¡Tuxé, despierta! Pero señor Arzu... ¡Tuxé! ¡Te digo que despiertes! Duerme, mi amor. ¡Tuxé, te estoy hablando! ¡Ay, mamá! ¡Déjame dormir, por favor! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mamá, por favor, ya! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Levántate, levántate ya! ¿Por qué no me haces caso? Tú no perteneces aquí porque ellas dos duermen aquí. No quiero volver a verte con esta niña nunca. Escucha, Tuxé, no quiero volver a ver o escuchar que estás con esa niña. Oye, no, mamá. Mira, si alguna vez te vuelvo a ver por ahí con esa niña, ya verás. Ya fue suficiente. Estás castigada, ¿oíste? Ahora ni siquiera podrás salir al jardín, ¿me entendiste? Oye, mamá. Pero solo estábamos jugando. No hice nada malo. ¡No puedes jugar! ¡No puedes hacer nada con esa niña! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué gritan? Pregúntale a tu hija. Si me hubieras dado una explicación anoche, esto jamás habría pasado. ¡Papá! ¡Papito! Tuxé, ¿qué pasó? Ven. 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 Tuxé, dime qué pasó. ¿Mamá y tú se van a separar, papá? ¿Por qué dices eso? Mi mamá te escuchó hablando con el abogado. Y yo la escuché hablar con la abuela. ¿Cuándo fue? Ayer. Escúchame. No hablas con abogados solo para cuestiones de divorcio. A veces hablo con el abogado diario. ¿Y para qué hablabas con él, papá? Ah, cualquier cosa. Por ejemplo, si quiero vender algo o comprar una cosa importante. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿Ves? Solo estás llorando por nada. Está bien, papá. Pero yo estaba pensando... Tranquila. Ven acá. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.